Muy bien, bueno, vamos a iniciar, vamos a trabajar el día de hoy en nuestro libro y vamos a la página 190 y 191. En él tenemos el tema lo que es los símbolos guatemaltecos. ¿Cuál es el tema? Los símbolos guatemaltecos. Los símbolos guatemaltecos. Muy bien, los símbolos guatemaltecos. Pues, considero, ¿verdad?, que nosotros pues ya conocemos, hemos escuchado y ya conocemos varios de estos símbolos guatemaltecos. ¿A qué nos referimos cuando decimos símbolos guatemaltecos? ¿Cuáles serán ellos? ¿Cuáles creen ustedes que son? Vamos a leer acá la pequeña definición que tenemos acerca del tema y luego ustedes me comentan si, pues, me van a dar algunos ejemplos acerca de ello. ¿De acuerdo? Entonces, dice, los símbolos guatemaltecos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, como se ha trabajado, la verdad, cada uno de ellos tiene un significado especial, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un significado, un motivo, ¿verdad? Escuchemos ahora, dice, es importante, ¿verdad? La comunidad que crea, les asigna el significado para que todos los miembros los comprendan, ¿sí? Por ello, los símbolos o su interpretación pueden variar de una cultura a otra. En Guatemala, en nuestro país, ¿verdad? Vamos siguiendo la lectura, por favor, ¿sí? En Guatemala hay símbolos que son comprendidos solo por sus habitantes. Por ejemplo, algunos gestos y vocablos. También hay símbolos que representan al país o son parte de la identidad de los guatemaltecos, ¿sí? A eso nos referimos cuando nosotros decimos los símbolos guatemaltecos. Y entonces, también nos dice, como les mencionaba, todo esto es parte de nuestra identidad, ¿verdad? En gestos, algunos símbolos y cada uno de ellos tiene un significado especial. Vamos, para ir conociendo más de ellos, vamos a ir a lo que son los símbolos patrios, ¿sí? Entonces, parte de todos estos símbolos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ahorita con los símbolos patrios, ¿sí? Nos dicen que los símbolos patrios representan los valores y los ideales de la nación, como la unidad, la justicia, la paz y el honor, ¿verdad? Como les decía, los símbolos patrios, ¿verdad? Y lo volvemos a repetir, tienen un significado y cada uno de ellos representa la paz, ¿verdad? Representa la justicia, representa la unidad, el honor, ¿verdad? También, sí, yo quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? El honor. En cuanto, vamos a hablar ahorita de nuestra bandera, ¿verdad? Vemos que cuando alguien, ¿verdad? Yo espero que más de algunos de ustedes ya lo haya visto en alguna ocasión, cuando tenemos nuestra bandera, ¿verdad? Y hay cierto, vamos a enfocarnos en los ejemplos, ¿verdad? Que han tenido un mérito, tienen un honor, ¿verdad? Inalcanzable, pues se les hace sus honores, como nos dice la palabra, es por ese mérito, ¿sí? Por ese mérito que se han ganado. Entonces ya pasan, pues, debajo de la bandera, ¿verdad? Haciendo los honores, también con mucho respeto, ¿verdad? Por el mérito que han alcanzado en su momento, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos, pues, tiene un significado muy especial, ¿sí? También nos dicen que los símbolos patrios se relacionan con la libertad, por ejemplo, el Quetzal, ¿verdad? Que representa la libertad de cada uno de los habitantes de nuestro país, ¿verdad? Vamos, estamos, recuerden que estamos en la página 190, y vamos siguiendo la lectura, por favor. Por favor, dice, los símbolos patrios guatemaltecos se relacionan con la libertad, que es simbolizada por el Quetzal, la pureza, representada por la monja blanca, y por la franja blanca de la bandera, la justicia, lo que les decía, ¿verdad? Que representa la justicia. Manifestar en el azul de la bandera y en las armas del escudo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos colores, ¿verdad? La pureza también, muy bien, ¿verdad? También representan la pureza, ¿verdad? Estos símbolos patrios. Ok, entonces, esto nos representa, ¿verdad? Como guatemaltecos, ¿sí? Ahora vamos a continuar, ¿verdad? En cuanto a la herencia, el porqué, ¿verdad? El porqué de estos símbolos. Nos dice acá, escuchemos, por favor, recuerden que vamos a llevar la lectura también, ¿sí? Vamos a llevar la lectura, por favor, escuchen. La herencia, ¿verdad? La herencia de estos símbolos, dice, escuchen bien, debido a que América, América, ¿verdad? Fue un territorio conquistado por los europeos, ¿verdad? De otro continente. La cultura de este continente tiene doble influencia. La herencia cultural nativa, en el que esto se refiere al caso de Guatemala, ¿verdad? Esta es la herencia cultural. ¿Y cuál es su origen? Su origen, la herencia nativa, viene de los mayas, ¿sí? Entonces, esa es una herencia que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y sus descendientes. Y también tenemos la influencia extranjera, en el caso de este país, que es la española, ¿sí? Entonces, en nuestro país nosotros tenemos estas herencias. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Nosotros, pues, hablamos lo que es castellano, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos. Y sabemos que acá en nuestro país hay idiomas nativos, ¿verdad? Sabemos que tenemos idiomas como de origen maya, caché, caché, ¿verdad? Y todos estos idiomas que son nativos, ¿verdad? Actualmente, pues, en nuestro país tenemos también otros idiomas, ¿verdad? Ya no nos podemos repetir solo a uno o dos, sino que es un país lleno de riqueza multicultural, en riqueza también bilingüe, ¿verdad? Porque se hacen varios idiomas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de manera nativa, ¿verdad?, tenemos los idiomas de origen maya y tenemos también idiomas, pues, de otro país, este, cultura también de otro país, ¿verdad? Como mencionaba acá en el libro. Esto por el motivo, ¿verdad?, de que, pues, nuestro país fue conquistado por europeos. Entonces, tenemos dos culturas, ¿verdad? Esta es la doble herencia de la cual, pues, nos habla y la doble herencia por la cual tenemos actualmente toda esta riqueza, esta riqueza que, como les decía, nos identifica como fue guatemalteco, ¿verdad? Esto aportó distintas riquezas, riqueza cultural a nuestro país, ¿verdad? Esto, pues, no en el todo podemos decir que fue negativo, ¿verdad?, o todo fue positivo, sino que de todo ello, ¿verdad?, argumentando todo, nos dejó una gran riqueza cultural, ¿verdad?, por eso es la riqueza, ¿verdad? Vamos a ir ahora con lo que son los símbolos de un país multicultural. ¿A qué nos referimos cuando decimos de un país multicultural? Ya sabemos que nuestro país tiene mucha riqueza, ¿verdad?, en cuanto a esto, ya se los había mencionado anteriormente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos un símbolo de un país multicultural? Vamos a ver, ¿alguien me había comentado que quería participar? Pues, y la vi mismo. Bien, estoy anotando lo de... Bueno, entonces, gracias a los símbolos de un país multicultural, ¿verdad?, lo que les mencionaba anteriormente que dentro de estos símbolos, ¿verdad?, que de nuestro país, ¿verdad?, tenemos lo que éramos con gran riqueza multicultural, gran riqueza lingüística, ¿verdad?, era una riqueza lingüística que nosotros que vivimos acá, entonces nos menciona acá en el centro, ¿verdad?, que esa riqueza lingüística que tenemos acá también, ¿verdad?, comprenden los idiomas, ¿verdad?, que vamos a hablar, como lo mencionamos anteriormente, los idiomas nativos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ellos, ¿cuáles son los que nos mencionan el texto? ¿Es por él? Ahorita solo voy a responderme a esta pregunta, ¿cuáles son de esos idiomas que nos hablan en el texto? Sí, idiomas de origen maya, sinca y garífuna. Un idioma de origen maya, uno de origen jaribeño, el garífuna y el sinca. Exacto, ¿verdad?, son los idiomas nativos, ¿verdad?, y el gran riqueza lingüística que nosotros tenemos acá. Bueno, vamos al siguiente, por favor, ¿verdad?, vamos a ir con Lesslie, ¿verdad?, continuemos con la siguiente lectura, por favor. Ok, los idiomas de origen maya que cuentan con la mayor cantidad de hablantes en la actualidad son el quiche, el quechi, el cachiquel y el mam. Muy bien, vamos a continuar ahora, permítanme, con Génesis. ...de Guatemala, en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, y no se habla en algunas partes del sur del Salvador. Se habla en las costas del Caribe, de Guatemala, de Honduras, donde se encuentra la mayoría de hablantes en Jaragua. Ajá, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿verdad?, acá acabamos de leer el origen, ¿verdad?, de estos idiomas y dónde es hablado en su mayoría. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que actualmente, ¿verdad?, hay varios de estos idiomas, ¿verdad?, que están en peligro de extinción, ¿verdad? Hay varios de estos idiomas que ya muchas personas ya no los hablan, ¿verdad?, por distintas razones, sí, se está perdiendo esto lingüístico, ¿verdad?, en nuestro país, sí, ya muchos idiomas. Por ejemplo, el shinka es uno de los idiomas que está en mayor peligro de extinción, ¿verdad? Pues el garífuna, él todavía está bastante, hay mayoría de hablantes, ¿verdad?, cachiquel, el mambo, mambo, quechichí, ¿verdad? Pero cuando nos referimos al idioma shinkas, es un idioma que está en peligro de extinción, ¿verdad? Y como nos decía acá en Calapa, en Santa Rosa, ¿verdad?, hay varios lugares donde ellos, ¿verdad?, por ese motivo está en peligro de extinción porque es poco, son pocas las personas que aún lo hablan, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la siguiente, ¿verdad?, que dicen los idiomas guatemaltecos, ¿verdad? Ya vimos los símbolos, los símbolos patrios, ¿verdad?, la herencia, por qué están ellos acá, por qué, de dónde es que nosotros tenemos esta, nuestra cultura, ¿verdad?, la herencia, pues, nativa, la herencia de los españoles, ¿verdad?, el significado de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ahora, el país multicultural que tenemos, la gran riqueza lingüística, ¿verdad? Y ahora vamos con los idiomas guatemaltecos. Vamos a ver, voy a solicitar acá, por favor, la colaboración. ¿Dónde? ¡Ibana! Vamos, el primer párrafo, ¿verdad? Sí, vamos a los idiomas guatemaltecos. A continuación, se presentarán los idiomas que se hablan en Guatemala, ordenados de acuerdo con la cantidad de hablantes de cada uno. Bueno, los primeros idiomas están en la lista, son los que cuentan con mayor número de hablantes. Muy bien, ¿verdad? Entonces, tenemos acá lo que es el español, ¿verdad? Este es el idioma mayoritario. Luego continúa el piché, poquechí y cachiquén, ¿verdad? Tenemos acá, ¿qué dice? En 2012 se estrenó la película Garícuna en peligro, que aborda la preservación del Garícuna en el mundo actual. Hasta el momento es la única película filmada en este idioma. Este es un dato curioso. Ahora les pregunto, ¿ya ustedes sabían de la existencia de esta película? Es importante que nosotros tenemos en cuenta que la identidad cultural es aceptar y enorgullecerse de nuestras raíces, nuestras creencias, ¿verdad? Nuestros símbolos y nuestras tradiciones, ¿verdad? Es importante que nosotros concentremos, mantengamos nuestra identidad cultural, ¿verdad? Nuestra identidad cultural de que ya sabemos, ¿verdad? Que esto significa que estamos orgullosos de nuestras raíces, ¿verdad? Que no olvidemos siempre de dónde somos, ¿sí? Entonces, todo ello lo complementa en nuestra lingüística, ¿verdad? Nuestros símbolos, ¿sí? Todo ello lo que nos representa, ¿verdad? De dónde somos nosotros realmente, ¿sí? Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿verdad? Nuestras creencias, ¿sí? Todo ello lo que nos representa, ¿verdad? Y nos hace enriquecer más nuestra identidad, ¿sí?